En este caso también está Orlando Quintana, algunos dicen que ni el regreso de Sicovich ni el de Nacho González, que está muy cerca de arreglar por ciento sus problemas de ciudadanía italiana le van a relegatar la titularidad al joven guardameta, que tuvo algunas intervenciones de muchísimo mérito Estamos viendo los compases iniciales del partido con bastante igualdad La Unión Deportiva incluso le ganó la posesión del balón al Barça tuvo un 57% en los primeros 20 minutos, aunque los catalanes fueron más eficaces en su llegada más clara Luis Enrique adelanta al Barça en el minuto 20 después de esa buena combinación entre Saviola, Kloybert y la definición del asturiano Fenomenal ante Orlando Quintana, que estuvo un poquito nervioso en la segunda parte El poliseo barcelonista obviamente impone, pero que mejoró muchísimo a lo largo del compromiso Estamos ya en la segunda mitad, cabezazo al travesaño de Coldo Sarasúa Vamos a ver el festival de Orlando que comenzaba con ese desvío al lanzamiento del conejo Saviola Vamos a ver el tanto de la Unión Deportiva, golazo de Orlando Suárez Tras combinar con Carmelo, también un poquito de suerte al tocar la pelota pero excepcional calidad en el golpeo de Orlando que aprovechó el balón tal y como le vino para situarlo lejos del alcance del Tito Bonan Un golazo extraordinario de Orlando que se acerca poco a poco al tanto número 100 de su carrera con la Unión Deportiva Las Palmas Otra vez a Orlando Quintana Fue como anoche lo bautizó un compañero a la noche de los Orlando Ahí, gran intervención también de Orlando y vamos a ver otra más a cabezazo de Kloybert Espléndido el joven guardameta que no se dejó meter ni un solo tanto En esta segunda mitad en la que fueron expulsados Kloybert en el Barcelona y Ángel por parte de la Unión Deportiva Las Palmas No habrá partido en el que Fernando Vázquez tenga tranquilidad Ya veíamos como Luis y Cilia sufrían esa reta final del partido en el Camp Nou Se fue hasta el 50 de la segunda parte Aunque la Unión Deportiva arrancó un punto Que como diría el técnico de la Unión Deportiva Al final contará para muchos Pues enhorabuena por ese triunfo a la Unión Deportiva Pero especialmente a los jugadores jóvenes que se están consagrando y están sacando este equipo Ellos prácticamente de las dificultades que aún tiene evidentemente Porque aún no ha conseguido nada En la temporada está aún lejos de conseguir la salvación matemática del conjunto amarillo Hemos querido estar también cerca de ese partido de la Unión Deportiva en Barcelona en el Nou Camp Hasta allí se fue Miguel Ángel Quintana Y nos dejó su visión particular del partido Esta es su Contra Crónica La Unión Deportiva de visita a un campo de esos que tienen vida propia Un campo como el Camp Nou Este estadio que apabulla al visitante con su grandeza No solo vive para su equipo Vive por sí mismo Lo han convertido en un inmenso mercado En el que prácticamente todo se vende Desde lo habitual a lo casi impensable Desde camisetas a su sala de prensa Una para entrevistar a los jugadores Que podéis ir ahí y hacer una foto en la silla donde se sienta Rivaldo Y otra sala para entrevistar al entrenador Y así es como uno por un módico precio que no llega a los 10 euros Puede sentirse entre otras cosas Un Rivaldo acosado por los periodistas Convertido pues el Camp Nou en una atracción turística Más de esta ciudad condal Los extranjeros son tan habituales por tanto como los del país Pero este estadio es mucho más que comercio Y curiosidad a sus puertas los que más desastres y glorias han visto discuten su futuro En un foro inmutable ante las cámaras Pero el espectáculo está en su interior Y en asomar la mirada a uno de los estadios que mejor han sabido combinar El placer del fútbol con la comodidad Y allí en aquel inmenso escenario volvía a estar La unión deportiva Las Palmas Con el pensamiento de que nadie es invencible Y viviendo la miseria de un campo Tan grande que se olvidó de un asiento para los jugadores Pero ayer daba igual donde sentarse O donde caer Los Gran Canarios pusieron empeño Mucho Pero también y por desgracia lo de siempre El marcador en contra las primeras de cambio Con sufrimiento La unión deportiva logró que esta vez al descanso el resultado se detuviera Donde la esperanza aún sigue viva Y allí no fuimos a buscarla Porque la esperanza quien más la tiene en la afición Y aunque esta vez la amarilla tuvo que irse a lo más alto para ver a lo suyo Pudo recuperarla cuando Orlando hizo Que las distancias no existieran para la alegría Ahí fue cuando ese nombre Orlando Cambió de puesto para pasar de la delantera al portero Fue así como el otro Orlando empezó a hacerse un hueco entre los coleccionistas de camisetas Y la afición El cielo catalán cada vez estaba más cerca Aunque a ras de suelo Los nervios solo vieran el reloj Un reloj que no caminaba Que quería que este punto se sufriera aún más Todo hasta un pitido que nos dejaba pensando que no todo es sufrir en esta liga Para muchos era el momento de expresar alegría Aunque para otros fuera el de contenerla Muy, muy arriba tenía que apuntar la unión deportiva Las Palmas Para pensar que este Barcelona no es invencible Tan arriba que mientras este estadio se vacía Lleno de tristeza Tan solo unos pocos sonríen En el vestuario lo hacen los jugadores Y en la grada la afición de la unión deportiva Las Palmas